¿Ya están haciendo test de coronavirus aleatoriamente en puestos públicos en el Alto Paraná, donde estaban muy preocupados, doctor? Sí, eso se empezó la semana pasada, entre jueves y viernes. ¿Y dónde están instalados para que los esteños, los de Minga, los de todas partes puedan concurrir a esos lugares y si van a trabajar sábado y domingo? No, no, no es que están puestos en un lugar para que la gente se vaya a tomar. Ellos se fueron a tomar, por ejemplo, al abasto de Ciudad del Este. Ellos se van y se instalan. Ah, ya, no, es que hay un lugar fijo, digamos. No, es que hay un lugar fijo. Hay un lugar fijo en la región para ir a tomar muestras, pero en la región te van a tomar si ves que tienes síntomas. Así, asintomáticos nomás, ¿no? Ok. La otra consulta que te están haciendo, ¿qué opinas? Un diputado se desnudó porque dice que hay que abrir el puente de la amistad. Para ustedes, los expertos en salud, ¿ese puente se puede abrir o no se debe abrir, doctor? Para nosotros la situación de Brasil está bastante caótica como para abrir un poro más de los tantos que tiene nuestra frontera con el Brasil, ¿verdad? Muertos por minuto ya están hablando en este momento, doctor. Así es. Yo creo que hay que esperar por lo menos unas semanitas más, ponernos firmes en esto y esperar que pase la ola de Brasil para empezar a hablar o pensar cómo va a ser la reapertura de nuestra frontera con el Brasil. Depende muchísimo también de lo que haga, no necesariamente San Pablo o Río Ganeiro, sino que es lo que va a hacer el Foz de Iguazú. O sea, el Foz de Iguazú, si no se cuida de San Pablo, nosotros no podemos no cuidarnos. En realidad, nosotros no estamos cuidando de San Pablo y de Río, ¿verdad? Que es el epicentro un poco. En Foz hay casos, pero como también hay en Ciudad del Este, pero Foz tiene vuelo directo con San Pablo. Foz está muy bien conectada con San Pablo. Ellos no frenaron su movilidad. Entonces, si esto sigue así abierto, nuestra recomendación es no, ¿verdad? Ahora, si Foz se va a blindar y quiere trabajar como de manera unificada con Ciudad del Este y cuidarse, ahí en ese sentido, sí, ahí sí me parece que me permitan un diálogo. Pero yo entiendo lo que dice el diputado también. En realidad, el negocio no es luego con Foz. El negocio es con San Pablo y Ciudad del Este. Entonces, ahí está lo delicado. Los compradores de Ciudad del Este vienen de San Pablo principalmente.